En mi alegría te bendeciré y en mi quebranto yo te alabaré Hoy te ofrezco lo mejor de mí, quiero entregarme, Cristo tómame Oh mi Señor yo te exaltaré, con mi alabanza te adoraré En mi dolor siempre estás ahí, de tu lado no, no me quiero En mi alegría te bendeciré Y en mi quebranto yo te alabaré En mi dolor siempre estás ahí, de tu lado no, no me quiero Y quiero ser como una ofrenda a ti, Jesús tómame en tus manos Quiero darte lo mejor de mí, Jesús tómame en tus manos Todos un día lo viste en la cruz, todo me entregaste Y este es tu agenda, mi corazón, tómame en tus manos En mi alegría te bendeciré, en mi quebranto yo te alabaré Hoy te ofrezco lo mejor de mí, hoy te ofrezco lo mejor de mí, quiero entregarme, Cristo tómame en tus manos Quiero darte lo mejor de mí, Jesús tómame en tus manos Como un día lo viste en la cruz, todo me entregaste Y este es mi ofrenda, mi corazón, tómame en tus manos Y este es mi ofrenda, mi corazón, tómame en tus manos Y este es mi ofrenda, mi corazón, tómame en tus manos Y este es mi ofrenda, mi corazón, tómame en tus manos